Grupo Cero Televisión Hola, buenas tardes de nuevo. Bueno, primero presentarme, soy Pilar Rojas, psicoanalista de la Escuela de Psicoanalisis Grupo Cero y les doy la bienvenida a la Escuela de Poesía y Psicoanalisis Grupo Cero. Bueno, estamos en el marco ahora del seminario Sigmund Freud que tiene lugar los viernes a las 7 de la tarde de Hora Española. Entonces, todos los viernes estudiamos la obra completa de Freud y una vez al mes abrimos la clase para el público en general. Entonces, hoy es uno de esos días. Estamos trabajando en este momento la interpretación de los sueños, que es el texto fundamental que funda el comienzo del psicoanálisis y dentro del capítulo que se llama La Realización de Deseos. Freud describe la interpretación de los sueños en el año 1900 y no tanto porque le interesen los sueños, sino porque es a través de los sueños que él nos va a mostrar cómo funciona nuestro psiquismo. Va a producir el concepto de inconsciente. Perdón, pero me obligo, tengo un retorno y me estoy oyendo ahora. Vale. Entonces, como decía, que no es que le interesen los sueños, sino que a través de los sueños nos va a mostrar cómo funciona el psiquismo. El inconsciente va a producir el concepto de inconsciente. ¿Vale? Y además es interesante porque él va a decir, digamos que la interpretación de los sueños podemos hacer dos grandes grupos dentro de todo el texto. Un primer grupo, que son los seis primeros capítulos, donde él va a trabajar el método de interpretación. La interpretación, de hecho, el primer capítulo es el método de interpretación onírica y él va, a través de estos capítulos, a mostrarnos cómo funciona el inconsciente. Cómo él va a plantear la existencia de un aparato psíquico, vamos a llamarlo aparato por decirlo de alguna manera, formado por instancias. Una que es la instancia inconsciente y luego la otra que es preconsciente-conciencia. Y entre el inconsciente y el preconsciente hay una barrera que impide el paso directo de las ideas inconscientes a la conciencia. Para pasar a la conciencia se tienen que deformar, porque existe una censura, se tienen que disfrazar. Entonces, todo ese mecanismo de disfrazar es lo que se conoce como el trabajo del inconsciente o el trabajo del sueño. Es decir, una idea inconsciente para acceder a la conciencia lo que hace es transferir su energía a una representación que sea poderable por la conciencia. ¿Sabes? Vale. Vale, perfecto. Entonces, decía que podemos considerar que siempre hay una representación y un afecto. Entonces, la manera de que una representación, unido a esa representación, la manera que tiene, por decirlo de alguna forma, la representación inconsciente de acceder a la conciencia es transferir su energía a una representación tolerable por la conciencia. Vale. Ese es el mecanismo del desfrazamiento. Y luego, otro de los mecanismos es la condensación, que en una misma representación, digamos que hay varias ideas que se manifiestan. Se puede ver, por ejemplo, en el sueño que él trabaja en el método de interpretación onírica, en un momento determinado, él ve una figura que dice, se parece a Irma, pero lleva dictadura hostiza, lo cual me recuerda a otra paciente y además está más gordita de lo que es Irma y ahí también se acuerda de su mujer. Es decir, en esa imagen que aparece junto a una ventana están representadas distintas mujeres que han podido unirse en esa misma representación porque todas ellas tienen algo en común. En ese caso concreto, es decir, en el caso del sueño de Irma, de la inyección de Irma, es que esas mujeres se habían opuesto en algo a Freud, cada una de ellas por motivos diversos. Entonces, estábamos hablando que eso es lo que, el trabajo del sueño o el trabajo del inconsciente, para acceder a una idea inconsciente, un deseo inconsciente a la conciencia, se tiene que disfrazar mediante ese trabajo. La condensación, el desplazamiento, la puesta en escena, la puesta en escena es la puesta, la transformación de imágenes en palabras, perdón, de palabras en imágenes, los pensamientos en imágenes, porque en realidad, si hablamos del sueño, el sueño son imágenes, pero dice Freud, lo tenemos que pensar, esas imágenes del sueño, las tenemos que pensar como si fuera un jeroglífico. Un jeroglífico sucede lo mismo, es decir, una imagen que se ve corresponde a una palabra, o a una frase, por ejemplo, algo muy gráfico, a un musulmán de rodillas y caído en el suelo y puede ser alicaído, por ejemplo, en ese sentido es del orden de la palabra, la imagen, no son imágenes en sí, sino que esas imágenes sustentan una frase o una palabra. Entonces, esa sería, ¿no? ¿No? Eso es muy importante porque Freud va a partir de el sueño contado. Es lo que se conoce como el nuevo nivel de objetividad. No se trata del sueño soñado, sino del sueño contado. Es lo que digo del sueño. Y desde ahí puedo partir para interpretar el sueño. ¿Vale? ¿Vale? En realidad todas esas cuestiones se deben a la existencia de la censura, ¿no? Decíamos antes que no hay paso directo de lo inconsciente a la conciencia. Entonces, hay una censura que está siempre vigilante y que digamos que todas esas cuestiones de lo olvidado, lo confuso, es porque ahí está jugándose más claramente la censura. Porque es como si la conciencia sospechara que en eso hay algo de lo inconsciente que no debe llegar a ella, ¿no? Entonces, digamos que lo deforma un poco. Entonces, estábamos diciendo esta cuestión. Y luego, además, también en esta primera parte, ya desde el primer capítulo, fue parte de una tesis, que es los sueños tienen sentido. Eso también rompe con toda la idea que se ha tenido sobre los sueños como si fueran algo que no tienen ningún sentido, que son algo absurdo, y dicen, pues no, los sueños tienen sentido. Y esa tesis la va a ir trabajando a lo largo de todos los primeros capítulos hasta completarla. Y el final de la tesis sería los sueños después de la interpretación se nos fijan como un deseo sexual infantil reprimido. ¿Por qué después de la interpretación? Porque hemos dicho lo encontrado tiene que ser interpretado para poder saber qué es lo que hay en juego. y uno nunca va a poder saberlo porque uno nunca, por la propia estructura del funcionamiento del aparato, nunca puede saber de su inconsciente. Entonces, es después de la interpretación. Y un deseo sexual infantil reprimido. Deformado. Deformado lo habíamos dicho porque se tiene que camuflar para poder llegar a la conciencia. infantil porque tiene que ver con la constitución del sujeto, de toda la cuestión edípica. Toda la cuestión edípica que es las primeras relaciones que establece el niño con el mundo. La primera relación es con la madre o con la persona que le cuida, que es lo que se conoce como madre fálica. ¿Por qué fálica? ¿Qué es esto de fálica? Bueno, pues quiere decir sencillamente que el niño cuando nace pues es un ser absolutamente indefenso. Indefenso que no puede nada. Si no hubiera una persona que le cuidara, que le diera de comer, que le abrigara, que le lavara, se moriría. Entonces, frente a esa indefensión, él no puede hacer nada, no puede sobrevivir por sí mismo. La persona que le salva la vida, que puede todo lo que él no puede, es omnipotente. Esa omnipotencia que es una atribución del niño ante su propia indefensión es lo que conocemos como madre fálica. Entonces, esas primeras relaciones en un momento determinado digamos que se reprimen. Se reprimen y ahí en relación con la represión se funda. La primera represión se funda lo inconsciente. Pero todos esos deseos que son deseos sexuales y deseos hostiles, deseos eróticos y deseos hostiles no desaparecen, sino que han quedado reprimidos. Dice en este capítulo de la realización de deseos. Son inmortales. ¿Qué quiere decir esto? Que nacen y mueren con el sujeto en ese sentido, inmortales, que no desaparecen nunca. y esos son el motor de todo el psiquismo humano. Estos deseos sexuales infantiles y reprimidos. Infantiles porque tienen que ver con la constitución del sujeto. No porque sean algo de la infancia. Porque son algo actuado en el sujeto. Hemos dicho, no desaparecen ni siguen. Otra cosa que nos muestra también en esta primera parte Freud con respecto a los sueños es que el deseo siempre se realiza en presente. No es algo que desee, sino algo que deseo. Y eso se ve muy bien, por ejemplo, en el capítulo cuando trabaja los sueños infantiles. En el capítulo del sueño es como una realización de deseos. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, el niño que durante el día quiere hacer una excursión pero resulta imposible hacerlo. Y al día siguiente se levanta y dice he ido a tal sitio, el sitio donde quería hacer la excursión, a tal montañita. Y él se ve yendo, es decir, en presente. En ese sentido. El deseo siempre se realiza en presente. Y luego una cosa también importante con respecto a esta cuestión del sueño es como una realización de deseos es ese como. Porque es un como que nos diferencia la realidad psíquica de la realidad objetiva. Porque donde se realiza el deseo es en la realidad psíquica, no en la realidad objetiva. si tomamos el ejemplo que acabo de poner es en el sueño donde el niño sube a la montaña, no en la realidad porque no ha podido subir, ¿no? En esa cuestión. Entonces, digamos que esa primera parte del texto de la interpretación de los sueños hace con respecto a la interpretación de los sueños, el trabajo inconsciente, va construyendo todo lo que tiene que ver con el deseo inconsciente y luego hay una segunda parte que es el capítulo 7 de la interpretación de los sueños que es el capítulo más teórico, ¿no? Es el capítulo teórico por excelencia, ¿no? Que es psicología de los procesos soníricos. Porque claro, ¿no? Freud dice, bueno, ya hemos interpretado los sueños, ya hemos dicho todo con respecto a la interpretación de los sueños, pero ¿dónde suceden los sueños? ¿no? ¿Cuál es ese aparato que da cuenta de la producción de los sueños, ¿no? Entonces aquí, ¿no? En este capítulo 7 es donde va a trabajar esta cuestión del aparato psíquico, donde va a plantear que es un aparato psíquico donde está compuesto por instancias, como decía antes, ¿no? La instancia inconsciente, el preconsciente y la conciencia, ¿no? El preconsciente es todo aquello que en un momento determinado no está en la conciencia pero simplemente con un esfuerzo de atención pues aparece la conciencia, digamos que no existe esa barrera impermeable como existe entre lo inconsciente y el preconsciente, ¿vale? Y luego es un aparato, ¿no? A lo largo del capítulo 7 que tiene distintos apartados, ¿no? Va planteando que es un aparato que además tiene dos polos, un polo perceptual, ¿no? Donde percibimos y un polo motor y una dirección, es decir, desde el estímulo percibido hasta el polo motor, la acción específica, ¿no? Podríamos decir. Ese es el, digamos, que el funcionamiento en condiciones despiertas, desde el polo perceptual al polo motor. Y luego él habla de una regresión que es lo que se produce en el sueño, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en condiciones normales, o sea, el polo perceptual es estimulado por cualquier cuestión, por una percepción y esa percepción se inscribe como una huella de memoria en el aparato, pero digamos que en ese pasaje desde el polo perceptual a la memoria se transforma porque, claro, el polo perceptual tiene que quedar libre continuamente porque si no se saturaría, ya no podríamos percibir más. Entonces, tiene que producirse un pasaje a las huellas némicas y en ese pasaje se transforma. Ya no es lo mismo lo percibido que lo memorizado. Nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual lo vivido que lo recordado. Siempre hay una diferencia. pero lo que sucede durante el sueño es que el polo motor está, digamos que está cerrado. Cuando dormimos existe una parálisis funcional, podríamos decir, no tenemos un movimiento coordinado ni además un movimiento que podamos manejar. Entonces, está cerrado el polo motor. Como está cerrado el polo motor, ¿qué pasa con la excitación que llega al aparato? ¿Cómo se desvía? Bueno, pues retorna hacia el polo perceptual. Y dependiendo hasta dónde retorna, pues podemos tener el recuerdo o los casos en que llegue al polo perceptual vamos a tener una alucinación. es decir, que el recuerdo, la reflexión, la alucinación dependen de ese movimiento represivo en el aparato hasta dónde sucede una cosa o sucede otra. Y también es un aparato que está regido por lo que se conoce como el principio del placebo. Es decir, todo el funcionamiento del aparato tiende a tener la menor excitación posible. el menor placer, la menor excitación posible. ¿Por qué? Porque el aumento de la excitación produce displacer y la disminución de la excitación produce placer. Ese es el principio del placer. Es la tendencia a la descarga del aparato podríamos decir. Lo que pasa es que no hay nunca una descarga cero porque la descarga cero sería la muerte, pero sí es un aparato que tiende a tener el más bajo nivel posible de la excitación. Bueno, entonces, eso que es algo que Freud trabaja en los capítulos anteriores, en el olvido del sueño, en el apartado anterior que es la regresión y ahora entramos en el capítulo la realización de deseos. Y aquí nuevamente Freud se plantea que si todos los sueños son realizaciones de deseos, si durante el día nuestro psiquismo es capaz de múltiples acciones, desde el pensamiento, la reflexión, la preocupación, cómo es que durante el sueño lo único que se limita es a desear, ¿por qué solamente desear? Y a propósito de esto va a plantear que podemos pensar que existen distintos deseos, tipos de deseos. Por ejemplo, estaría el deseo insatisfecho, un deseo que ha aparecido durante la vida diurna y que por motivos cualquiera no ha podido ser llevado adelante, eso sería un deseo insatisfecho. Que en un momento determinado ha estado en la conciencia pero ha quedado en el preconsciente. Luego estarían los deseos reprimidos, el típico deseo insatisfecho es el deseo del niño, el ejemplo que habíamos puesto antes. No puedo subir hasta la montaña porque se ha hecho de noche y ya tengo que volver a casa. Bueno, pues eso sería un deseo insatisfecho, por ejemplo. Luego estarían los deseos reprimidos, son deseos que he rechazado en un momento determinado han sido conscientes pero he rechazado por motivos diversos y esos se rechazan desde pasan de la conciencia al inconsciente. Un ejemplo de esto, Freud nos pone un ejemplo, dice una señora que le hacen una pregunta sobre el novio de una amiga suya muy preciada y ella no tiene muy buena opinión del novio pero por respeto y por cariño hacia su amiga evita decir lo que piensa realmente del novio y se le evita a alabarlo. O sea, ha reprimido realmente el deseo de decir mira, este es poco fiable, y durante la noche tiene un sueño entonces en el sueño le hacen la misma pregunta le preguntan sobre el novio de su amiga y ella responde con una frase a ver si la veo porque es muy interesante como dice cuando a ver un segundito que enseguida os la digo porque es como una manera de decirlo pero tan deformada está casi al principio cuando en la tienda saben ya de lo que se trata basta con indicar el número es una frase que por alusiones dice bueno ya sabéis lo que opino no opino muy bien de este novio de mi amiga ese sería el segundo tipo de deseos los deseos insatisfechos los deseos reprimidos y luego estarían los deseos inconscientes los deseos inconscientes que son deseos que nunca han sido conscientes a diferencia de los reprimidos que en un momento determinado han podido estar en la conciencia los deseos reprimidos o sea perdón los deseos inconscientes nunca han sido conscientes son de esos deseos que habíamos hablado que tienen que ver con toda la cuestión edípica toda la relación con el padre y con la madre las primeras relaciones del niño los deseos infantiles nunca fueron conscientes porque hemos dicho que se fundan como tales cuando se produce la primera represión como inconscientes y estos son los que realmente son el motor del sueño son los únicos capaces de producir un sueño y digamos que el motor de toda la actividad psíquica del sujeto estos deseos se valen de los porque como hemos dicho no pueden acceder libremente a la conciencia se van a valer de los deseos insatisfechos de los deseos reprimidos y de los restos diurnos ¿vale? ¿qué son los restos diurnos? en todo sueño siempre va a haber una impresión de una situación que aparece en el sueño que corresponde al mismo día del sueño que es reciente y generalmente es muy indiferente ¿no? por ejemplo cuando Freud habla de los restos diurnos pone el ejemplo con el sueño de la monografía botánica él durante un paseo por la mañana ve en una librería en el escaparate una monografía botánica un libro que corresponde con una monografía de los deciclámenes ¿no? es un hecho bastante indiferente y es reciente ¿eh? entonces esa monografía aparece en el sueño ¿y por qué aparece en el sueño? pues hemos dicho antes que los deseos inconscientes no pueden acceder a la conciencia y tienen que transferir su energía a una representación que tenga libre acceso a la conciencia no censurable y que mejor que una representación reciente e indiferente que no tiene una carga psíquica que impida ¿no? que el deseo inconsciente le pase su energía por decirlo de alguna manera entonces esos son los restos diurnos entonces a través de los restos diurnos el deseo inconsciente accede ¿no? a la conciencia es ¿no? que digamos se vale del deseo reprimido del deseo insatisfecho y de los restos diurnos para acceder a la a la conciencia es decir que en relación con la transferencia es funda ¿no? digamos que uno de los de los está hablándonos en realidad aquí todavía está hablando de la transferencia intra psíquica pero digamos que de uno de los elementos de la técnica psicoanalítica ¿no? que sería la asociación libre en transferencia en transferencia que está en relación con eh están chateando aquí no sé muy bien es que no sé si se puede ver o no pero están chateando y no sé a qué se refieren ¿no? de en de las cuestiones estas que estamos tratando a ver no sé si yo puedo eh ver el chat bueno entonces esta cuestión que decíamos y la asociación libre en relación a qué está la asociación libre en transferencia a la asociación libre la trabaja teóricamente en el capítulo del olvido de los sueños cuando decía antes él plantea esta cuestión de que lo percibido se memoriza y él va a señalar que las impresiones los estímulos se hay distintos sistemas de memorización por contiguidad por similitud es decir dos cosas que tienen que acontecen relacionadas en el tiempo se memorizan digamos con esa relación temporal o dos cosas que son similares ¿no? similitud pues se memorizan también de manera relacionada ¿no? entonces la asociación libre sería en ese regresar que decíamos antes que se produce en el aparato es ir hacia las huellas de memoria y en esas huellas de memoria yo no voy a decir de manera aleatoria sino que voy a decir de acuerdo a cómo se han producido esas asociaciones esa similitud ¿no? que está basado en realidad ¿no? por ejemplo la la semilitud de la semilcadencia ¿no? en las características del lenguaje el lenguaje es o las palabras tienen mucho sentido son polisémicas y muchas veces tienen una cuestión de semilcadencia ¿no? se pronuncian prácticamente de manera similar aunque significa cosas diferentes entonces eso puede eso permite que en una palabra determinada y debido a que tiene múltiples sentidos yo puedo expresar cosas muy diversas entonces asociación libre en transferencia vale y sigue trabajando esta cuestión ¿no? sigue trabajando esta cuestión de preguntarse en este capítulo de la realización de deseos que ya nos ha dicho el motor del sueño es el deseo inconsciente es el único capaz de provocar un sueño y por un ejemplo para decirnos no esta cuestión de que se sirve de los deseos reprimidos de los insatisfechos de los restos de uno es como si consideramos en una sociedad determinada que un socio tiene una idea para llevar adelante un proyecto pero claro la idea no es suficiente necesita el soporte económico para llevar a cabo esa idea y ese soporte económico sin la que es imposible llevarlo adelante correspondería al socio capitalista ¿vale? entonces ahí ¿no? dice estamos en el mismo nivel ¿no? unos deseos son los socios capitalistas y otros deseos son los socios que tienen la idea ¿vale? y luego además se sigue preguntando ¿por qué esa limitación durante el sueño? ¿por qué si durante el día el aparato psíquico es capaz de llevar a cabo múltiples funciones se limita se limita a desear ¿no? porque es esta cuestión solamente del deseo y eso le lleva a plantear lo que se conoce como la primera experiencia del placer ¿vale? el origen del deseo de donde procede esa digamos insistencia del deseo ese deseo que es inmortal ¿no? y va a plantear lo que se conoce como la primera experiencia del placer ¿no? decíamos que el aparato que el aparato que ha planteado es un aparato que está regido hemos dicho por el principio del placer mantener lo más bajo posible la excitación ¿no? del aparato pero evidentemente nos situamos esto es una una hipótesis porque una hipótesis en el sentido de que no sabemos ¿no? es una construcción teórica el caso del niño pequeño del recién nacido evidentemente él es incapaz de controlar su nivel de excitación él siente hambre siente frío siente sueño pero si no hay nadie que subvierta todas esas necesidades él se limita a derivarlas por vía motor llora patalea se mueve pero eso no cambia las condiciones de la excitación no se calma el hambre no se calma el frío sigue teniendo sueño entonces necesita de un una persona que venga a subvertir esas necesidades que decíamos que era la madre fálica por esa atribución que le hace el niño entonces porque la necesidad es una energía continua solamente se calma con el acto específico el acto específico si tengo hambre comer si tengo frío abrigarme si tengo sueño dormir pero claro todo esto y aquí va hay que diferenciar la necesidad y deseo pero partimos de la necesidad porque es como que el deseo va un poco montado sobre la necesidad entonces lo que sucede es que en este aparato primitivo primitivo porque se está construyendo en ese sentido regido por el principio del placer van a estar registrándose por una parte todo lo que tiene que ver con el estímulo el hambre la sed la huella de la necesidad sería el hambre la sed el sueño eso por una parte y por otra parte el registro del objeto que calma la necesidad la comida la mantita la almohada entonces por una parte está la huella de la necesidad y por otra parte está la huella del objeto que la calma cuando se une la huella de la necesidad con la huella del objeto que la calma ahí se produce la primera experiencia de placer esa sería la primera experiencia de placer que sería del orden de la percepción ¿qué quiere decir esto? que no va a quedar huella en el aparato ¿no? y que la huella en todo caso que queda es diferente de la experiencia de placer porque hemos dicho lo memorizado nunca coincide con lo vivido ¿no? porque se ha transformado entonces la huella perdón la primera experiencia de placer si es del orden de la percepción no va a estar en el aparato es algo perdido pero siempre que surge la necesidad va a surgir esa tendencia del aparato a recuperar la experiencia de placer que nunca va a conseguir ¿no? esa tendencia continua a recuperar la experiencia de placer sería del orden del deseo ¿no? que siempre se relanza porque nunca se consigue ¿vale? nunca voy a poder conseguir a recuperar esa primera experiencia de placer porque no está en el aparato entonces la recupero ¿cómo? regresando en el aparato yendo hacia las huellas de memoria ¿vale? y según donde vaya regresando pues llego hasta la alucinación alucino ¿no? la satisfacción de la necesidad tengo la necesidad y alucino la satisfacción de la necesidad si voy a buscar esa primera experiencia de placer si me voy hacia la huella anémica llego a la alucinación el deseo en principio la tendencia inicial de este aparato es a la alucinación alucino la realización del deseo lo que pasa que la alucinación de la realización del deseo no calma la necesidad si tengo hambre puedo alucinar comer pero no calma mi hambre si tengo sed puedo alucinar beber pero sigo teniendo sed ¿no? entonces sobre ese principio del placer va a venir a actuar el principio de realidad digamos que es complementario al principio del placer no se opone al principio del placer sino que trabaja para el principio del placer porque hemos dicho el principio del placer es la tendencia del aparato a tener el nivel menor de excitación entonces para calmar la necesidad para calmar la excitación viene el principio de realidad que hace que me va a indicar el camino para llevar a cabo el acto específico que necesito para llevar a cabo si tengo hambre ¿qué tengo que hacer para comer? si tengo ¿no? si tengo sed ¿qué tengo que hacer para beber y calmar la sed? ese es el principio de la realidad que tiene que ver también con los con los pactos simbólicos ¿no? los pactos simbólicos en el sentido de que me va indicando cómo y cuándo llevar a cabo esa realización o cómo esa realización ¿no? si hoy estoy aquí con vosotros hablando del texto de Freud no me voy a poner a bailar ¿no? porque no corresponde ¿vale? eso lo tendré que hacer en otro momento así ¿no? ahora estoy aquí entonces me tengo que digamos que pone en pausa la realización inmediata ¿no? evita la alucinación y pone en pausa hasta conseguir la situación ideal para realizar el deseo que es el deseo inconsciente bueno y entonces ya tenemos esta cuestión de la primera experiencia de placer el principio el principio que rige el aparato que es el principio de placer y el principio de realidad que como digo no es que se oponga al principio del placer sino que trabaja para el principio del placer ¿vale? y además en relación con el principio del placer y con el principio de realidad también está la diferencia entre la realidad objetiva y la realidad psíquica ¿no? porque la alucinación sería del orden del principio de la identidad de percepción lo alucino ahí es donde realizo ¿no? porque el sueño sería digamos que camino de la alucinación ¿no? realizo el deseo en la realidad psíquica no en la realidad material pero el principio de realidad me lleva a la realización en el mundo real ¿no? así que me indica el camino en todo caso para la realización en el mundo real cuando las circunstancias sean las adecuadas ¿no? vale bueno y luego también ¿no? después de haber planteado esta cuestión de ¿no? del deseo inconsciente como el motor del del sueño ¿no? del el principio del placer el principio de realidad esta condición de que el sueño ¿no? el deseo es un deseo inmortal en relación con la primera experiencia del placer él va a plantearse que evidentemente no solamente es el sueño no solamente esta manifestación del deseo inconsciente va a aparecer va a aparecer en el sueño no puede ser el único producto donde tenga lugar la realización de deseos ¿no? entonces luego aquí y dice también hemos visto ¿no? y había trabajado que los síntomas los síntomas neuróticos son realizaciones del deseo porque en realidad él empieza a trabajar con pacientes neuróticos con histéricos obsesivos ¿no? y en ese trabajo con esos pacientes se da cuenta de que hay una cuestión en juego en esos pacientes una cuestión inconsciente entonces eso le lleva ¿no? y como muchos de los pacientes además del tratamiento le cuentan los sueños le lleva a escribir la interpretación de los sueños a trabajar con los sueños ¿por qué? porque dice si esto que estoy produciendo lo hago respecto a los síntomas me van a decir bueno sí pero eso es lo que sucede en el síntoma en el neurótico pero que pasa en el normal entonces toma los sueños porque dice soñar soñamos todos entonces a todos nos va a pasar lo mismo en el sueño ¿no? en el sentido de que los los mecanismos que están implicados en la producción del sueño va a ser lo mismo sea neurótico o no sea neurótico entonces pero dice esto de que el sueño es como una realización de deseo no es exclusivo del sueño también hemos visto que en el síntoma hay como una realización de deseos dice pero lo que sucede es que en el síntoma hay dos deseos que se realizan el deseo inconsciente y un deseo contrario a ese deseo como el castigo por haber deseado eso y pone un ejemplo que se ve muy bien esa cuestión ¿no? una joven que tiene vómitos histéricos entonces en el curso del análisis se interpreta que en realidad esos vómitos histéricos están en relación a una fantasía que tenía la paciente ¿no? cuando joven y era que deseaba quedarse embarazada múltiples veces y de diferentes hombres entonces contra ese deseo que le resultaba intolerable pues se usa se 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 levanta un castigo que se realiza también en el ¿no? entonces en el síntoma porque por una parte los vómitos bueno todos sabemos que los vómitos son muy representativos del embarazo ¿no? están en relación con el embarazo en muchas ocasiones eso por una parte ¿pero qué sucede? que los vómitos reiterados lo que hacen es deteriorar físicamente a la paciente con lo cual pues la hace cada vez menos atractiva entonces ¿no? ahí también está el castigo por haber deseado o por haber fantasía tener esa fantasía inconsciente ¿no? de embarazada de múltiples hombres es decir hay dos deseos que se realizan en el sueño uno que sería del orden inconsciente y otro que sería la reacción contra ese deseo entonces se pregunta ¿y qué sucede en el sueño? porque hemos hablado del deseo inconsciente pero ¿no? tendría que haber también otro deseo que está en juego en el sueño ¿no? y ahí ¿no? es cuando plantea que el otro deseo que se realiza en el sueño es el deseo de dormir ¿no? llega a plantearse que el sueño es el guardián del dormir ¿no? y dice que todo sueño en realidad está en juego también ese deseo ¿no? entonces estarían los dos deseos que se realizan el deseo inconsciente y el deseo de dormir ¿no? y recuerda uno de los sueños con el que comienza el capítulo 7 este que se trata de un padre que después de haber velado durante bastante tiempo a su hijo por una y haber cuidado de él durante una enfermedad finalmente el niño fallece y cuando fallece pues él decide bueno el niño le ponen el féretro con unos velones y como obviamente está agotado decide ir a descansar y deja al cuidado del niño a un anciano y cuando se va a descansar tiene el sueño en el que el niño se le acerca le toca en la en la manga y le dice padre ¿no ves que está ahí ardiendo? entonces se levanta y realmente ve que uno de los sirios ha caído en el ataúd y está se ha prendido un poco de fuego y en esa en la interpretación del sueño dice ¿cuál es el deseo que está en juego en este sueño? y dice bueno en primer lugar lo que ¿qué ha conseguido con el sueño? mantener al hijo vivo ¿no? porque es el hijo el que se le acerca y le dice padre no ves que estoy ardiendo ¿no? eso por una parte dice pero ¿cuál es el otro deseo que está en juego en el sueño? el de permanecer durmiendo descansando ¿no? porque no no sé luego finalmente se despierta ¿no? pero inicialmente se levanta o sea perdón no sé sigue durmiendo y tiene el sueño ¿no? dice que es como los sueños en realidad todos los sueños son sueños de comodidad que eso ya lo había trabajado ¿no? como hay muchos sueños en los que con los que se consigue seguir durmiendo aunque sea un instante más y ponerle los ejemplos ponerle ejemplos de varios sueños ¿no? suena el despertador incorpora el sonido del despertador al sueño con lo que consigues dormir aunque sea unos minutos más ¿no? o uno tiene sed y sueña que bebe con lo cual también ¿no? evidentemente consigue dormir un poco más si la sed es muy intensa finalmente uno se despierta y tiene que beber ¿no? porque hemos dicho que es una realización alucinatoria ¿no? pero inicialmente lo que ha conseguido es mantener durante unos instantes más unos minutos más el reposo entonces están estas dos cuestiones en juego ¿no? y luego por último después de de señalar esta cuestión de que todos los sueños son sueños de comodidad en el sentido de que el sueño es el guardián del dormir pues nos va a señalar también que también los sueños de contenido penoso son realizaciones de deseo que es otra cuestión también importante ¿no? a tener en cuenta que a veces son incluso sueños de angustia pero también hay una realización de deseos en los sueños de angustia o los sueños de contenido penoso ¿por qué? porque tenemos que diferenciar lo que es el contenido manifiesto el contenido manifiesto es el relato del sueño lo que soñamos ¿no? ese sería el contenido manifiesto pero luego está todo el contenido latente todo lo que y luego y por último la interpretación es decir que partiendo del contenido manifiesto lo que es el relato del sueño el sujeto asociando libremente sobre los elementos del sueño va a desplegar toda una serie de pensamientos muy diversos ¿no? por ejemplo ponía antes el ejemplo de la monografía botánica bueno pues el ejemplo de la monografía botánica en el desarrollo en el análisis del sueño se ve como está en juego una una cuestión que es que Freud ha sido propuesto en varias ocasiones para ser nombrado profesor de la de la universidad pero por distintos motivos nunca se ha llevado adelante entonces él tiene el deseo de que le nombren ¿no? es un deseo además es un deseo infantil en tanto que es un deseo ambicioso ¿no? de protagonismo y partiendo de esa situación veo en el escaparate una monografía botánica asociando libremente pues se llega ¿no? por distintos caminos van apareciendo distintas cadenas asociativas ¿no? distintas pensamientos que finalmente conducen a que se pueda interpretar esa cuestión en juego es decir que si diferenciamos el contenido manifiesto del contenido latente tendríamos que pensar que lo que aparece como sueño está ya deformado no tiene que ver realmente con lo que está en juego en el pensamiento que funda el sueño porque se ha tenido que deformar para poder acceder a la conciencia y los sueños de angustia también en realidad los sueños de angustia tienen que ver más con un sujeto angustiado ¿no? llegar a decir Freud que no tienen tanto que ver con el sueño sino con la angustia el que tiene un sueño que le despierta que sería la característica de un sueño de angustia pues es un sujeto angustiado en realidad la angustia el despertar los sueños de angustia es porque digamos que es como si el sujeto en cierta medida se despertara porque está como muy próximo al deseo inconsciente ¿no? a ese deseo que es intolerable para el sujeto que es disfraziente entonces se despierta ¿no? pero también en el sueño de los sueños disfrazientes hay una realización del deseo un deseo inconsciente sexual infantil y reprimido ¿vale? y también los sueños que se llaman de castigo ¿no? los sueños de castigo también son realizaciones de deseo es como si lo que aparece en el sueño en realidad es el castigo por haber realizado algo o haber deseado algo prohibido ¿eh? por haber deseado algo prohibido pues lo que manifiesta es el castigo el castigo es como el disfraz de castigado por haber deseado eso ahí tienes tu merecido ¿no? dice que además este tipo de sueños acontecen sobre todo no en situaciones penosas sino todo lo contrario ¿no? en situaciones que son agradables para el sujeto o momentos de la vida donde pueden ser agradables para el sujeto ¿no? en ese caso ¿no? aparecen y bueno vamos a ir terminando un poco porque yo no sé muy bien ahora como son la cuestión de las preguntas o ah mira el chat es que no lo había abierto perdón pero pero no sé muy bien a ver el chat ah es que lo tengo que abrir entonces vale espero que la table son son cuestiones técnicas ah ah vale 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 sí a ver no sería el orden de la asociación libre sino sería del orden del psicoanálisis ¿no? que es la asociación libre hemos dicho es parte de la técnica sería podríamos decir con respecto al psicoanálisis el el objeto de conocimiento es el inconsciente el método o la técnica es asociación libre en transferencia ¿no? que habíamos dicho asociación libre es no censurar decir todo lo que a uno le pase por la cabeza porque no es azaroso lo que a uno se le ocurre en transferencia en esa relación con el con el psicoanalista en esa relación que no es relación ¿no? pero bueno que tiene que ver con esta cuestión que habíamos planteado en la clase de como es inconsciente no puede acceder a la consciencia se tiene que deformar y entonces transfiere a otra representación ¿no? sería la transferencia intrasíquica pero que digamos que da pie a la producción del concepto de inconsciente pero luego está la interpretación psicoanálisis por parte del del paciente eso por una parte es decir que psicoanálisis no solamente es asociación libre y luego el hipnotismo Freud ya lo había trabajado de hecho Freud comenzó a trabajar con el hipnotismo pero llegó un momento en que lo abandonó porque vio que no era efectivo que digamos que lo que únicamente se conseguía con la hipnosis es por una parte en todo caso una suspensión temporal del síntoma y por otra parte aparecían nuevos síntomas o permanecían los mismos ¿por qué? porque lo que digamos que de lo que se trata es modificar la modificación de la posición psíquica del sujeto con respecto a esos deseos inconscientes eso no se consigue con la hipnosis porque la hipnosis no trabaja con lo inconsciente no sabe de lo inconsciente se mueve a nivel de lo preconsciente pero si todo el motor hemos dicho que está en relación con lo inconsciente pues lo preconsciente es poner un parche ¿no? podríamos decir de alguna manera a ver no sé si te refieres a los sueños traumáticos no de la nerviosis traumática ¿no? esos sueños en los que durante el sueño uno vuelve y vuelve y vuelve a revivir la situación traumática no sé si ese es el caso ese tipo de sueños que aparecen en relación con la neurosis traumática o las neurosis que por él trabaja con neurosis de guerra son sueños en los que realmente lo que se produce o la intención que tienen es digamos que es un estímulo que ha desbordado el aparato ¿no? que tiene está el aparato desbordado de energía y es un intento de ligar esa energía eso sería una cuestión ¿no? ahí no estamos hablando tanto de realización de deseos pero los sueños que aparecen que no son de ese tipo que serían los casos de los que pacientes que durante la vida diurna no recuerdan o tienen una vida más o menos aceptable y no recuerdan el trauma pero que durante la noche lo vuelven a revivir y a revivir y están todos los sueños relacionados con esa situación traumática entonces eso sería una cuestión y luego estarían los sueños en los que aparece una cuestión traumática pero hemos dicho que realmente lo que aparece en el sueño el sueño o sea el contenido manifiesto es un disfraz entonces habría que ver qué es lo que hay detrás no sé muy bien a cuál de las dos cuestiones te refieres a ver es que también supongo que soñar soñamos todos y soñamos todos los días la cuestión es si lo recordamos o no lo recordamos que eso ya es otra cuestión porque evidentemente además es lo habitual digamos que durante el dormir lo que sucede es que disminuye el nivel de censura esa censura que decíamos que existe en el aparato y eso permite soñar al despertar vuelve nuevamente digamos que el nivel de censura y entonces tendemos a olvidar los sueños pero da igual con que recordemos una palabra es suficiente una imagen del sueño eso es suficiente para trabajar sobre cuál es el deseo que está jugado en el sueño y también es cierto que cuando uno tiene más interés por recordar sus sueños va a recordar más cuando tiene para qué soñar o por qué soñar digamos que lo recuerda más es muy típico por ejemplo que los pacientes cuando comienzan el análisis recuerdan más sueños que cuando no estaban en análisis ¿por qué? porque son sueños para el analista digamos que luego también sería la cuestión de esta situación de enclaustramiento en muchas ocasiones ha producido angustias hay muchas personas que están muy angustiadas entonces probablemente muchos de los sueños sean sueños de angustia que lo recuerdan porque se levantan sobresaltados o con una sensación de les despiertan como decíamos antes entonces ahí en ese momento recuerdan los sueños que en otras ocasiones si no estaban tan angustiados no me recordaba no sé digo me aventuro a esta cuestión pero no podría decir muchas gracias siempre se sueña es decir durante la noche siempre se sueña la cuestión es si recordamos o no recordamos el sueño y el recordar o no recordar el sueño tiene que ver más con una cuestión de censura que con otra cosa hay un capítulo de la interpretación que es el primer apartado del capítulo 7 este del que estábamos hablando que es precisamente el olvido de los sueños donde Freud va a plantear esta cuestión de que el olvido tiene que ver con la represión con la censura yo no quiero saber nada de lo inconsciente entonces como no quiero saber nada del inconsciente cuando despierto mi nivel de censura aumenta y eso que está en relación con lo inconsciente lo olvido el olvido siempre tiene que ver con la represión siempre tiene que ver con la represión el olvido el olvido de los sueños el olvido de cualquier otra cosa siempre está en relación con una represión entonces depende también del nivel de censura de cada sujeto pero soñar soñamos todos lo que pasa que a veces pensamos que no soñamos o decimos no he soñado porque a lo mejor solamente recordamos una imagen vaga o simplemente tenemos la sensación de que hemos soñado pero no recordamos el sueño o como antes recordamos solo una palabra Freud por ejemplo pone un ejemplo muy bonito que es de una paciente que solo recuerda haber soñado con algo así como un canal no recuerda nada más pero es que eso es suficiente si se aventura si se anima a soñar libremente sobre eso se puede llegar a una interpretación por supuesto para todos si tenemos que ir terminando la siguiente ah la siguiente que es te lo mandé al whatsapp ah vale perfecto gracias muchas gracias somos todo un equipo no se crean ustedes a ver Magdalena me mandó al final espera ah a ver hola hola me lo mandaste la clase abierta es mira muy interesante seguro el 25 perdón el 22 de mayo a la misma hora a las 7 de la tarde hora española la interpretación de los sueños interrupción del reposo por el sueño la función del sueño y el sueño de angustia por Susana Lorente o sea que sueño de angustia también es muy interesante vale así que les esperamos a todos el 22 de mayo a las 7 y seguimos trabajando con esta cuestión tan interesante de el psicoanálisis gracias a vosotros por todo el trabajo para poder seguir aquí pese al confinamiento viendo el psicoanálisis y gracias a todos los que han participado muchas gracias doctora vale gracias chao pilar tienes que dar a salir gracias a todos los que han participado gracias a todos para poder seguir con esta cuestión Amén.